Luego de que el organismo público local electoral le negara su registro como candidato independiente por el distrito de Jalapa Urbano, Ulises Chama Contreras dio a conocer que interpondrá un recurso de impugnación ante esta decisión. Estamos analizando la impugnación, vamos a hacer el procedimiento. Aquí el gran problema que nosotros vemos es cómo el Ople, a través de todas esas situaciones, nos está orillando a la poca participación ciudadana a poder abrir este campo de los ciudadanos a poder participar porque se está arrinconando en tiempos a que no te dé tiempo de participar. Si ahorita es un mes de campaña, pues imagínate, va a ser prácticamente imposible. Aparte de que somos el estado donde más situaciones, más trabas hay para poder participar. O sea, pareciera que todo está de alguna manera arreglado para no dejarnos participar. Señaló que existen muchas inconsistencias en su resultado, pues en una primera instancia dijo que el Ople le informó que solo le faltaban 28 copias de credencial de las más de 7 mil que entregó. Sin embargo, dijo que en una segunda notificación y la cual no está permitida, se le reconocen 3.205 firmas, por lo que no le alcanza para obtener su registro. El Ople nos iba a dar una notificación de cuáles eran los errores, omisiones, etc. Nos notifican el día 4 de abril que lo que nos faltaban dentro de las observaciones son 28 copias de credencial de elector nada más del total que nosotros habíamos entregado. Eso es lo que nos notifican de acuerdo al artículo 15 que estamos refiriendo con anterioridad. Posterior a ello, me da un resultado, nosotros respondemos que efectivamente nosotros entregamos en tiempo y forma toda la documentación y que desconocemos y que sería imposible volver a recuperar esas credenciales y que, bueno, sin embargo, al hacer la resta quedaremos en 7.104 apoyos ciudadanos. Posterior a ello, nos vuelven a hacer otra notificación, ya incumpliendo con lo que ellos mismos establecieron en los alineamientos y nos reconocen 3.205 firmas de apoyo a ciudadanos y nos manejan duplicados 2.503 y entre candidatos 1.266, con lo cual nos da un total de 6.974 que más o menos concuerda con lo que entregamos en el disco magnético. Explicó que en su misma situación se encuentra la mayoría de los aspirantes a candidatos independientes, pues solo fueron 17 candidatos los que el organismo aprobó de los 53 que solicitaron su registro, siendo en su mayoría de Gerardo Bugantza Salmerón los aprobados, por lo que hizo un llamado a los consejeros electorales a realizar un trabajo más transparente, pues tal parece que lo que buscan es bloquear la posibilidad de los ciudadanos a participar en una elección democrática. Porque eso lo único que va a provocar es la poca participación de la ciudadanía, la poca confianza que ya se tiene no solamente hacia las instituciones políticas, sino también a estos organismos encargados de dar transparencia y legitimar todo este proceso electoral. Entonces por aquí nosotros lo que pedimos es eso, nosotros estamos ya analizando la forma en que vamos a manejar este asunto, podemos impugnar, tenemos toda la confianza que podemos ganar, pero el problema son los tiempos, porque si se dan cuenta inclusive, pues nos están llevando casi hasta el final, y si todavía procedemos a un tema de impugnación, donde el tribunal está resolviendo todo a favor de quienes impugnan a LOPLE, pues entonces nos vamos a empezar campaña ya con los demás están caminando, entonces lo que pareciera es de que no están dejando participar a los ciudadanos por la vida independiente para poder ocupar estos cargos de representación popular. Informo para Oye TV, Telmechel Miranda.